Oye, carpintero, ese soy yo Yo soy el carpintero Que trabaja con esmero Siempre estoy martillando Y así me paso la vida clavando Clava por aquí y clava por allá Clava por arriba y por abajo Clavo al centro, siempre pa' adentro Oye, mira lo que traigo Y en la carpintería Siempre hay mucha alegría Porque para trabajar Todas las mujeres me vienen a ayudar Clava por aquí y clava por allá Clava por arriba y por abajo Clavo al centro, siempre pa' adentro Y clava por aquí y clava por allá Clava por arriba y por abajo Y clava al centro, siempre pa' adentro Oye, compadre Como me gusta la carpintería Y aquí no hay palo que se me resista Ni caoba, ni cedro, ni majagua Por eso mira Mi martillo sube y baja En el clava clava Y mi cuerpo se relaja En el clava clava ¿Qué manera tengo yo caramba de trabajar? En el clava clava Trabajando En el clava clava Matillando En el clava clava Y así me congé la noche y me agarré el día En el clava clava Con Juana, con Cuca, con Pepe, con Che María En el clava clava Oye, palmiche Vamos a montar un negocito en la carpintería, compadre Ja, 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 ja ¡Qué locura! Cuando yo llego a la casa De la comadre María Me dice que tiene problemas, caramba Todo de carpintería Rápido saco el martillo Con el que siempre trabajo Y a la comadre María Esta pregunta le hago, ay mamá ¿Dónde quieres que te ponga el clavo? Todo el mundo aquí conoce ¿Dónde quieres que te ponga el clavo? Que yo soy serio pa' mi trabajo ¿Dónde quieres que te ponga el clavo? Por eso clavo que clavo se queda clavao ¿Dónde quieres que te ponga el clavo? Que ahora que me llame aparezco y te lo hago ¿Dónde quieres que te ponga el clavo? Lo mismo clavo de frente ¿Dónde quieres que te ponga el clavo? Clásicos del son